Estamos acá en la esquina del Centro Cívico de la Ciudad de Salto haciendo el lanzamiento del plan Bajemos los Precios que se está promocionando a través de nuestro Frente Renovador con el espacio del GEM Lo que estamos tratando de hacer es informar a la gente cuál es el proyecto y cuáles son los sustentos que tienen este nuevo proyecto para bajar el precio de 11 productos de la canasta básica que son los fundamentales que es la leche, las harinas, los fideos, la carne, el pan, huevo, hierba, azúcar, aceites quitando de estos productos el IVA y los ingresos brutos fundamentalmente y además generar algunas herramientas para que el gobierno pueda monitorear y que estos precios se puedan bajar y generar una competencia leal en las góndolas que por ahí un poco más... Sí, lo que quiero aclarar es que el proyecto ya está presentado lo que pasa es que tenemos que impulsarlo para eso estamos juntando la firma y significaría, digamos, un ahorro en la canasta básica de más o menos 1.000, 1.200 pesos por mes para una familia tipo realmente es una suma muy importante, digamos bueno, es más o menos lo que dijo Andrés, son 11 productos y lo que hay que, digamos, hay también lo que se trata es de limitar y penalizar las prácticas abusivas, digamos, con esos productos Sí, básicamente también generar en la góndola que hoy en algunos supermercados vemos no hay competencia vemos que en algunos supermercados hay una sola marca de productos que no permite la competencia leal para que se puedan meter productos de segunda marca o de otras calidades a las que la gente no puede acceder en los casos de primeras marcas entonces, bueno, también el proyecto lo que tiene en cuenta es este tipo de cosas que pueda monitorearse y además generar la misma escala para todas las marcas y generar un control entre el nacimiento del precio del producto hasta la llegada a la góndola que en general es cuando se produce el mayor desfasaje y la mayor diferencia de precio entre lo que se le paga al productor o al generador del producto y lo que llega a góndola cuando lo tiene que comprar el consumidor que es el que más sufre, claramente no, repito que lo que se trata es sacarle el IVA y los ingresos brutos a los productos de primera necesidad repito, ¿cuáles serían los productos? serían pan, arroz, harina de trigo, fideos, papa, azúcar carne, huevos, leche, aceite y hierba si bien este es un proyecto presentado por el Frente Renovador Más Gen a Prima Facie ¿qué plafón hay en el resto de los bloques? las camas bueno ¿conocen ustedes? nosotros en este momento todavía no tenemos no se está tratando básicamente porque es una cuestión que tenemos la promoción necesita de firmas para poder tratarse entonces todavía no está en tratamiento pero yo creo que oponerse a este tipo de cosas significa bastante estar en contra de un proyecto que permita que la gente pueda comer no sé con qué plafón lo podés defender o lo podés sustentar digo, hoy me parece que es fundamental que la gente en los últimos 16 meses la canasta básica aumentó el 48% quiere decir que hoy con 100 pesos compramos la mitad de lo que comprábamos hacía 16 meses atrás y esto no es poco estamos pidiendo sostener este proyecto hasta marzo de 2018 tampoco lo estamos que si la experiencia indica que esto es exitoso pueda promoverse y pueda proseguir con este proyecto o sea, yo creo que no creo que tenga ninguna controversia ni que se pueda caer por falta de apoyo ¿cuántas firmas se necesitan y cómo son los pasos posteriores a la Junta de Firmas? pues sabemos que ya de estas campañas ha habido muchas después no vemos por ahí resultados la cantidad de firmas creo que es alrededor de 800.000 son muchas las firmas que se necesitan y después de esto, a partir de ahí empieza a tratarse en los distintos estados digamos, primero en Cámara Baja que es la Cámara de Diputados y luego aprueba senadores si tiene modificaciones, va y viene como ya sabemos pero digamos, estos son los pasos digamos, de una ley común y natural no tiene ninguna... por eso le decimos por ahí a la gente hoy estamos acá en la puerta del Centro Cívico pero vamos a estar todos los días en el local en el local del Frente Renovador en la calle Mitre porque necesitamos... no es un proyecto, más que un proyecto político es un proyecto para, digamos ayudar a todo el pueblo, digamos porque a quién no le resulta interesante que bajen el precio de los productos que son necesarios yo, por ejemplo, ha firmado gente que dice ay sí, por favor, que baje el precio de la leche porque ya no sé cómo hacer es increíble que no podamos, digamos que la gente no pueda comprar los productos básicos para comer nada más que para eso parece mentira que haya habido tanta rapidez y tanta eficiencia para quitar las retenciones a la minería y al campo y para quitarle el IVA al consumidor final que no tiene manera de descargar este impuesto invasivo tengamos que hacer una campaña a nivel nacional para poder lograrlo esto parece como muy raro y que debiera tener un tratamiento específico es como muy raro Andrés, por otro lado, preguntar también lo que tuvo que ver con el acto realizado ayer estuviste allí junto con otros integrantes del Frente Renovador ¿qué nos podés contar respecto de eso? Bueno, la verdad que ayer fue como todos los actos que ya hemos participado con donde está Sergio Massa y ahora con Margarita Storvice acompañando al espacio muy emotivo y multitudinario debemos decir que es multitudinario es cierto lo que decía Sergio Massa que quedó gente afuera pidió disculpas porque quedó gente afuera del predio el predio es para 15.000 personas y la verdad que la convocatoria fue evidentemente natural y espontánea porque quedó mucha gente afuera después lo demás se vio mucho por televisión el equipo que estaba frente a las cámaras y frente a toda la concurrencia que estuvo realmente es para sacar el sombrero me parece que es un equipo brillante un equipo que ya lo conocemos desde nuestro espacio y a esto se suma la gente del espacio de Margarita Storvice que creo que merece también un respeto fundamental en esta campaña y en lo que ha venido haciendo y en lo que ha venido denunciando y en lo que ha venido tratando desde su honestidad como persona Margarita y desde el trabajo como espacio así que realmente bueno, fue muy multitudinario de toda la provincia de todo el país y bueno, creo que eso lo vamos a ver reflejado y espero que lo veamos reflejado en las elecciones de octubre ayer fue la presentación ¿cómo es la bajada de línea para cada uno de los distritos? no, bajada de línea todavía no hay vamos a seguir trabajando de la misma manera que venimos trabajando ahora nosotros no hacemos política solamente partidaria sino que hacemos política de trabajo lo que nosotros hacemos es trabajar permanentemente ustedes lo saben lo ven y lo conocen en el consejo presentamos permanentemente proyectos estamos trabajando continuamente con la gente y la política es la bajada de línea supongo que va a seguir en las mismas direcciones trabajar, trabajar con la gente y trabajar con proyectos para ayudar a la gente ¿pero con respecto al GEN? bueno, con el GEN no hemos tenido ninguna diferencia en ese sentido creo que vamos a trabajar codo a codo no hay medetismos de cartelería de quien ocupa el primero de quien ocupa el segundo eso creo que va a fusionarse y va a surgir naturalmente no hay peticiones de ninguna de las dos partes de quien ocupa el primero de quien ocupa el segundo de quien ocupa el cuarto realmente me parece que eso tiene que ver con el trabajo que se va a desarrollar desde ahora hasta que se puedan confeccionar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!